Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo donde vamos a estar dando buenas noticias y es que se sigue moviendo el mercado de pases y hay un guatemalteco más que jugará en el extranjero en este caso en el fútbol de los Estados Unidos en el Miami FC Nuestro defensa nacional Moisés Hernández ha llegado a un acuerdo con el equipo del Miami FC de la USL entonces lo vamos a estar comentando el día de hoy Pero bueno chicos y como ya es costumbre antes de iniciar con cada uno de los videos como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido así es que ahora sí vamos directamente a la información y es que bueno Moisés Hernández ha sido tendencia esta mañana porque se le ha vinculado con un nuevo club en el extranjero en este caso el Miami FC donde jugará la próxima temporada el Miami FC en su cuenta de Instagram subió la siguiente publicación Un nuevo talento en el 3-0-5 Miami FC firma a Moisés Hernández de la selección de Guatemala sin duda una noticia pues que nos llena de entusiasmo y de alegría esta mañana ya que tenemos otro guatemalteco más jugando en el extranjero y que sin duda alguna va a ser muy importante no sólo para Moisés Hernández sino también para el futuro de la selección nacional ya que como ustedes saben él ha sido seleccionado en muchas ocasiones y aunque últimamente no ha sido tomado en cuenta esperemos que ahora estando en Estados Unidos pueda retomar su nivel Moisés jugará en la IBSL y tendrá su cuarta aventura en los Estados Unidos el contrato de Moisés Hernández es por las siguientes dos temporadas por los próximos dos años y tendrá la posibilidad como les decía de recuperar su nivel ya que con 30 años aún es un jugador que puede aportarle mucho a la selección nacional ya que sigue siendo un jugador si no un jugador joven sigue siendo un jugador con buena edad y con bastante experiencia una noticia pues que ya se venía rumoreando incluso pues nuestro amigo Juan Rodas que desde acá le mandó un saludo ya había comentado algo había dado unas pistas y pues obviamente se creía que era Moisés Hernández porque él al ser nacido en Estados Unidos no ocupa una plaza de extranjero entonces es mucho más fácil y también al haberse desvinculado de municipal obviamente no había que pagar una cláusula por él y sobre todo en el pasado Moisés Hernández ya había tenido las posibilidades de regresar a la USL el Miami FC normalmente es un equipo animador es decir de los que compite por el título en la USL un equipo que casi siempre se arma bien entonces es un equipo que va a competir juegan sus partidos de local en el Ricardo Silva Stadium de 20.000 personas con un valor de 5 millones de dólares a pesar de ser la segunda división de Estados Unidos el equipo tiene un valor más que cualquier club de nuestro país entonces sin duda alguna llega a una liga competitiva quizá con un nivel similar a la nuestra pero que en infraestructura sí que es mejor entonces esto también le va a ayudar a Moisés Hernández a recuperar su nivel y ojo porque una pequeña aclaración el Miami FC es de la USL y obviamente aunque exista el Inter de Miami pues no se relacionan ya que son equipos de diferentes dueños hablando un poquito más de Moisés Hernández este será su quinto equipo en el extranjero canterano del FC Dallas también jugó en el Rayo OKC en la USL jugó en San Antonio FC de la USL ahora jugará en el Miami FC también de la USL y tuvo un pequeño paso por el Zapriza de Costa Rica donde fue campeón lo importante para Moisés es que estará cerca de su familia algo que pues acá en Guatemala le había costado mucho y que en los últimos meses sobre todo en municipal en su última temporada sí que se le vio un bajón importante en Antigua mantuvo el nivel y ahora que regresa a los Estados Unidos esperemos que nuevamente suba el nivel sobre todo porque Moisés Hernández además de jugar como central también puede jugar como lateral y es algo que Guatemala últimamente le ha costado no tiene tantos laterales de calidad y en caso de que Moisés Hernández recupere ese nivel que tuvo en su momento cuando estuvo en comunicaciones cuando estuvo en Zapriza cuando estuvo en Antigua incluso que pues era un central lateral que daba mucha confianza así es que bueno chicos hasta acá la información Moisés Hernández nuevo legionario para Guatemala tendrá la posibilidad de jugar las siguientes dos temporadas en el Miami FC y como les digo con 30 años todavía un jugador en una muy buena edad y con mucha experiencia que le puede venir bien a la selección nacional de Guatemala de cara a los siguientes partidos ya sea ahorita en marzo que no creo por lo muy cercano que ya está y la USL empieza hasta en marzo entonces a lo mejor no llega con ritmo pero para más adelante una copa oro y las eliminatorias sí que podría ser tomado en cuenta me gustaría saber sus opiniones así es que las pueden dejar acá abajo en los comentarios creen que Moisés Hernández toma una buena decisión sobre todo pensando también en que ya no tenía equipo entonces yo creo que dejar municipal para jugar en la USL sí que le puede ser beneficioso a él en este caso porque ya es un jugador experimentado no es como el típico chico joven que puede crecer mucho sino que Moisés se va a mantener en una liga similar a la nuestra pero puede mejorar su nivel para entonces así regresar a ese nivel que le conocemos que dio en el pasado si les gustó el video no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.